Algo un pal de la Corrión, bajo sexto y la tambora Un hombre de Nuevo León, llevo hermosillo sonora Como es un hombre de acción, cargazo ametralladora Como todo hombre cabal, llega y sigue siendo el rey Se llama Rogelio Leal, vecino de Monterrey Es agente federal, que hace respetar la ley Admirado por su gente, llevo a ser el comandante Saben que es hombre valiente, que siempre ha salido amante Él muy seguro se siente, por eso sigue adelante Como dice su apellido, el de alato da la causa Hace temblar al bandido, que anda dentro de la mafia Hay muchos que del presidio, lloran toda su desgracia Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Es muy bonito, hermosillo, con su hermosa catedral Adiós todos mis amigos, también a Rogelio Leal Adiós todos mis amigos, también a Rogelio Leal